Luigi, no hables tú, te vas a liar. ¡Bravo, chicos! Ya estamos listos para recibir a la princesa. Princesa. Es ilumina. Ah, con... Ah, ya hemos llegado aquí. No vemos cómo sale la princesa ni nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo hemos llegado aquí? ¡Os pido vuestra atención! Pero la princesa ha dado unas palabras. ¡No, pero no, champiñón! Mira, recupera la voz. Buen trabajo, chicos. Me alegro mucho de que estéis sanos y salvos. ¡Oh, oh, oh! No os asustéis tanto. Estaba claro que no le habían robado la voz. Yo lo sabía desde el principio. No tenía ni idea, seguro. Puto príncipe. Seguro que el príncipe tiene algo que ver. Como sabía que la bruja de Healy iba a robar su voz, había avisado a la princesa Peach antes. Y... Espera, esperate un momento. Vamos a ver a dónde llega esto. Ah, bien. Y estaban escondidos ahí. Esa primera princesa que le dejó robar la voz era falsa, seguramente, pero... ¿Saben que van a atacar vuestro castillo? ¿Nadie se le ha ocurrido no dejar pasar a la gente esa y encerrarlos directamente y tirarlos al calabozo? ¿Por qué no avisasteis a Mario y Luigi desde el principio? ¿Por qué no contratasteis a una guardia competente o algo así para que les encierren y no les dejen salir? Uh, le han robado la voz a Luigi y escaparon tal cual las puñeteras... Me cago en la hostia. Hasta Bowser, bueno, no, Bowser llegó después, pero... Coges y no les encierras en el calabozo a que se pudran para toda la eternidad. Toma por culo, fin del juego. Ya hemos ganado. No, escondes a la princesa Peach y creo que es una princesa Peach falsa. Y dejas que vayan al reino judía a robar la estrella esa. Si ya sabíais qué iban a hacer. Pero qué clase de... Esa princesa Peach es falsa. Es birro. Pues la jugué a estar reaccionando de una forma extraña a su voz. No, no, birro, no. ¿Por qué tiene que...? Oh, Dios. Mira la otra. Como acabo de decir, les llevo mucha ventaja. Buajajaja. Te transformaron en la versión de Knuckles del Sonic Boom. No sé... La verdad. No sé si te sentaba mejor o peor que estuvieras cachas. Mario, Luigi, siento haberos preocupado. Podríais habernos lo dicho. Alguien. No. Os quería contar la verdad de que llegasteis al castillo. Quería hacerlo, pero entonces llegó Bowser y ya no pude. Perdí la oportunidad informada de lo que estaba pasando. De todas formas, se vivenció a la burga de Higiénia. Felicidades, chicos. No me parece a mí bien esto de que estéis ocultando los planes. Y sobre todo, el plan es una mierda. Para empezar. Pero bueno. Por cierto, con respecto a la judía estelar. Parece que se rompió en cuatro trozos y cayó despedigada por ahí. Voy a buscar los trozos de la judía estelar. Vosotros disfrutad haciendo turismo con la princesa Peach en este reino. Podríamos buscar las piezas estas antes de que las consigan los otros, pero... No sé si es parte de vuestros planes. Tendremos que hacer lo que nos digan. No sé ni a dónde estoy yendo. Me han dejado aquí en el castillo. Peach, ¿dónde está? Por aquí en el castillo, en algún lado. Mírala. ¡Oh, Mario! Llegas en buen momento. Mario, Luigi. Me acabo de hablar con la reina Ava. ¿Sabéis que en el reino judía hay una ciudad champiñón? ¿Lili champiñón? No, ni sé por qué tiene que ser relevante para absolutamente nada. En esa ciudad viven los toa judía. ¿Mita toda judía? Ya que estoy en el reino judía, quiero visitar a Lili champiñón en el nombre del reino champiñón. Buena idea, pero para llegar a Lili champiñón hay que atravesar el valle, jeje. El valle está al norte y allí hay muchos monstruos. Es demasiado peligroso para la princesa Peach. Como representante mayor del reino champiñón me niego. Atravesar una zona desconocida y llena de monstruos me parece inaceptable. Pero si va en compañía de Mario y Luigi. Mario y Luigi, entonces ¿qué decís? ¿Me acompañáis en el reino champiñón? ¿Puedo negarme en realidad? Puto Luigi. Entonces, ¿os parece bien? ¿Qué remedio? Tened mucho, mucho cuidado. Nosotros vamos a prepararnos. Vosotros podéis esperar a la entrada del valle, jeje. Muy bien, majestad. Muy bien, majestad. Entonces me voy. ¿No es momento, princesa, para hacer turismo? Pues la princesa no solo es hermosa, sino que también valente e inteligente. La admiro mucho, Mario y Luigi. Cuento con vosotros para acompañar a la princesa Peach. Para ir al valle, jeje, salir del castillo, jeje, ir al noreste. Vale. Vamos, anda, vamos. Lo llegué de delante. ¿Dónde se ha ido la princesa siquiera? ¿Princesa? ¿Princesa? Uh, voy a guardar. Antes que nada. Y antes que nada, tengo que mirar si en las tiendas hay algo nuevo. Me han quitado las barreras que había por aquí. Esto es nuevo. Ah, un momento. Esto es viaje rápido. Ah, mira. Me han abierto el viaje rápido de aquí. Me han quitado las barreras que había. Tengo que ver, tengo que ver qué demonios hay por aquí. Oh, 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 oh. Puedo cambiarme las fotos del DNI. Madre mía. Oye, come algo. No, no, no tiene buena cara. Oh, qué bien. Esto tiene buena pinta. Que te doy una foto. Ah, no. Vale, son gafas. Son gafapasta. Ahí voy a decir patata. Sacamos una foto. No, por qué no. Que las fotos son... Madre mía. Eso se dice antes. Eh, los cojones. Nada de fotos. Fuera. Fuera. Tss. A la... Madre mía. No. 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 No, no, no. No dijimos que había dinero por medio. Será posible. Desvergonzado. Ojalá te pudras. No me extraña que estén los huesos. Ey. Creo que no se supone que debería estar aquí. Ya está toda la ciudad bien. Y eso, ¿dónde estaba la tienda? Era esta. No está la tienda de objetos, ¿verdad? Solo quiero... Quiero que me... Oh. Me venden ya cosas ligeramente mejores. Champiñones de revivir. Me parece una idea interesante. Solo tres. Vale. Bastante ya. He hecho. Tengo que mirar. Si me venden nuevas cosas probablemente me vendan nuevos inventarios. Nuevos... Objetos de armadura y traga. Espérate. Este no era nada. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... El otro toto? ¿Dónde está la otra tienda? Hay dos zonas de la ciudad, ¿no? Vale. Tiene que ser aquí. Dime que tienes nuevos pantalones. Mujer. Hombre. Tal y como es esta es la casa de moda donde compran los famosos. Los precios son muy altos. Pero la calidad es inmejorable. ¿Qué queréis hacer? Quiero comprar... Pantalón super guay. Me has convencido. Super guay para los más guays. Es tu pantalón as. Muerto completa libertad y osadía. Pantalón seguro. Inmunidad 60%. ¿Qué significa eso siquiera? ¿Algún botón para ver qué hacen las cosas? No. Demasiado pedir. Me da bastante defensa. No te digo que no. El pantalón seguro... Este me da más defensa. El pantalón super guay... Bastante super guay. ¿Hay alguna otra cosa así nueva? Almidonado. Es que el pantalón super guay... Es guay. Hostia. Luji se pone 100 de defensa. El animal de bellota este. Uh. El pantalón este hace atacar primero. Atacar primero... Es atacar primero. Me la jugaría un poco con Mario poniéndole estos pantalones a Mario. Pero es que atacar primero es una idea. Porque usualmente... Me joden bastante cuando me atacan antes. Si ataco primero con Mario puedo... Hacer que los enemigos... Se reduzcan un poco en número. Mario. Te voy a poner el pantalón as. Y a Luji le voy a poner pantalón super guay... Aunque me duela. Pero... Más defensa para el defensivo. Y ya está. ¿Alguna medalla así estupenda para ponerme? Eh... Defensa dura. Un armario. Vamos a ver. Quiero que me suba el ataque. Aumenta tu poder tándem. Recupera vida con el salto triple. Ah, con el salto simple. Con el salto normal. Recupera la vida con la mano simple. Que ahora mismo... Es lo único que puedo hacer con la mano. No está mal. Me voy a comprar una medalla dúo para Mario. No. Y para Luigi... Supongo que la misma, ¿no? Sí, qué demonios. Medalla dúo para todos. Parece la más útil. Y ahora... Quiero venderte... Todas las mierdas viejas. Es que los pan... Uh, pimientos. Uh, esto me subía alguna cosa siempre, ¿no? A ver, los pantalones viejos... A tomar por culo. ¿Cuántos pantalones de estos tengo? Debí conseguir un montón en la otra zona. Ya está. Todos los pantalones viejos vendidos. ¿Qué pasa el doble de daño si tiene pinchos? ¿Qué clase de ventaja es esta? Tengo medallas que he conseguido por ahí en los sitios. Y no me he estado dando cuenta. Vamos a ver. ¿Qué más objetos de inventario tengo? Medalla Lima Plus. ¿Qué pasa el doble de daño si tiene pinchos? Extraño. Creo que tal y como estoy equipado... Probablemente no sea la mejor equipación que podía. A lo mejor no tiene tanto sentido como yo pensaba. Pero vamos a tomarnos un café. A que se nos pasen todos los males. No queréis tomar nada. Conocíos los cafés... Conozco los cafés estelares estupendos. Estupendo. Como si fuera ya Nicholson en persona. Morzadme las judías que tenéis. Si te digo ahora no me acuerdo. ¿Un cortao? Lo tengo para cortao. Déjame. Quiero ver... No. Este lo podría... Ojalá no hubiera que darle tantas veces al botón. Quiero ver los cafés estos que eran combinados. No tengo... No tengo suficientes de estas. Déjame en paz. Ya he vuelto a spamear el botón que no era. No tengo para hacer nada yo creo. Joajareto no tengo ni de coña. Las Joajua no recuerdo como te las daban. El Jiji tampoco. Creo que no puedo tomar ningún café hoy. No tengo para café. No gano para caféses. Este puedo tomarme. Puedo tomarme un cappuccino. Puedo tomarme un jojopuccino de estos o como se llame. Pues me conformo. Como sea, oiga. Este mismo. No, los pobres no podemos elegir. Nos tomamos el primer café que nos dan. ¿No es el mismo que ya tomamos la otra vez? ¿Es el único café que me puedo permitir? ¿Los jojopuccinos? Qué triste. No, no quiero nada más. Porque no tengo suficientes judías. Pero me voy a tomar el café. Cuatro puntos de defensa para Mario que tiene menos. Las cosas como son. Y tenía un pimiento. Ah, es un objeto que solo se puede utilizar de vez en cuando. Pensaba que era un objeto que te subía estadísticas definitivamente. Pero no, es un objeto para usar dentro del... Lo del cappuccino ya lo vimos. Tal vez no tenía que haberme pedido otro cappuccino. Culpa mía. Pero oye, cuatro más de defensa gratuitas. Pues no me voy a quejar. Ahora, ¿dónde hay un punto de guardado? Que he comprado cosas nuevas y la última vez que pasó esto me robaron los pantalones. Y no me apetece. Voy a guardar solo por lo que pueda pasar. Y ahora tenemos que ver a ver dónde se ha ido la princesa Peach aquí. Que se ha ido ella sola por ahí a saber a dónde andará la princesa en estos momentos. No se la puede dejar sola. Princesa, princesita. Imagino que estarán fuera del poblado, digo yo. Aunque si me abrieron la barrera... Vamos a ver una... Una intuición. Si me han quitado las barreras que había antes probablemente... No había por aquí... Ah, esto me lo han quitado también, esta barrera. Peach, no estarás por aquí hoy. ¿Dónde se habrá ido? Peach. Tiene que ir al pueblo... Al pueblo como se llame. El problema es que no sé qué pueblo es este. Tiene que ir al pueblo de los Toads. Mira, y como Luigi tiene para levantarse después que Mario, ¿no? No recuerdo si... No, ya no lo debe seguir teniendo. Pero lo he subido a la velocidad. Ataco yo antes que a los enemigos. A ver, la última vez llegamos por aquí. Madre mía, las bombas. Bombas, no. Fuera, 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 fuera. Estamos en el campo de batalla. Aquí no podemos estar. Peach, te han secuestrado ya. ¿Dónde estás, Peach? Será por aquí. O sea, es el botón que ha activado. Lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo bien, seguro. Falta de confianza. Oh, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Debo con lo que me deis. No me he conseguido apartarme. O al menos eso creo. Poderoso guerrero, ¿cómo se supone que podemos pasar por ti? Porque la otra vez. Tal vez el fuego. Electricidad. Tengo un plan. A ver, espérate. Ah, no puedo volar. Salirme del puente. Quería ver si lo podía rodear en plan volando. Me cago en el segurata. Oye, quítate la mano y eso. Tiene que ir a algún lado por donde podamos ir. Más al noreste que eso no hay. A no ser que vaya por aquí y pegue un vuelo para la derecha. A ver. Será por aquí. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Tal vez no. Pero es un sitio nuevo, anciano. ¿Usted sabe dónde puede ser? Cuando era joven era bastante pilloso. Iba a empujar a mis amigos por la espada cuando tenía la boca llena. Me aseguro que lo escupían todo. Ahora ni se me ocurriría. Pero en aquella época me parecía muy gracioso. Abuelo, no es lo que nos hemos preguntado. Pero sí, achocheando usted. Tenemos que regar las plantas, ¿no? Pues nada, Mario. Ya sabes lo que toca. A una... Uh, esto tiene más peligro. Agua y electricidad. Bueno, no es tan malo. Puede ser peor. Mira, es la forma de regar las plantas. Luigi. Ataca. Anda, mira. Pues eso es lo que había que hacer. Vamos, Mario. No sé si es por aquí, pero por lo menos podemos regar las plantas. Hazle las cosquillas adhesinas ahí a Mario en la espalda. ¿Para qué me está sirviendo esto siquiera? Estaré creando unas plataformas para poder continuar después, digo yo. A ver si cuando reguemos todas por lo menos pasa algo. Y hace uno que no hay que regarlas todas. Estoy perdiendo el tiempo tontamente, pero bueno. Ah, es un topo. Hola, señor topo. ¡Felicidades! ¡Qué resultado tan bueno esto se merece celebrarlo! ¡Un pimiento rojo! ¡Un pimiento verde! ¿Y qué? ¿No te parece suficiente celebración? ¡Serás codicioso! Si no sé ni siquiera qué he hecho ni por qué lo he hecho, pero gracias, supongo. Tenía que regar las plantas en cierto tiempo. A lo mejor si hubiera hablado con él antes me hubiera dicho algo más al respecto. Dejemos que se quede en el misterio. Ahora, por aquí definitivamente no hay absolutamente nada de interés. ¡He perdido mi tiempo! Y te digo más, creo que por aquí no es. No puede ser, tiene que haber algo. Es un topo más bien. Es un topo, es el típico topo del Mario World, yo creo. Pero aquí no. ¡Abuelo, he regado las plantas! ¿Qué te parece? ¿Te parece que me cuentas lo mismo? Pobrecito, no se acorda. No se acordaba de que ya me lo había contado, pero bueno. A veces pasa. Las personas mayores a veces pasan. A lo mejor... Por aquí era por donde la otra vez no pude pasar. Esta era mi otra idea, que a lo mejor es algo secreto y ya está, pero bueno. Vamos a intentarlo. Mario. ¿Qué hay detrás de la puerta número 3? ¿Dónde está el coño? Plataformeo. Otro... Oye tú. ¡Felicidades! ¡Qué resultado tan bueno estos MCC de verlo! ¡Un champiñón mejora! No, no ha merecido la pena. Nada en absoluto. Llevámonos de aquí. Aquí no hay nada más que los vendedores ambulantes que yo no sé qué feria están montando aquí. Pero nada que nos interese. La princesa sigue... Si no la han redactado ahora, no se dan porque no han tenido oportunidad. No ha merecido la pena nada en absoluto. ¡Princesa! Esto ya no es noreste, ni aunque ni por donde lo mires, eh. Ya esto es norte, norte. De esa hora ha metido la princesa. De verdad. No se le puede dejar sola. Por ahí no se puede pasar por debajo ni nada. Si vamos avanzando, a algún sitio llegaremos. Lo malo de los juegos de este tipo es que es fácil perderse de cojones. Si por lo menos Luya aprendiera su ataque especial, no sentiría que he perdido tanto el tiempo, pero no. Voy a intentar no luchar contra la gente que no haga falta luchar. Esto es nuevo. Seguramente no sea por aquí, porque ya me haya alejado demasiado de la ruta, pero es que... No veo por donde tiene que ser. Me estoy recorriendo todo el perímetro. Un simple salto... Ah, sí, sí. Los bloques no se venden. El bloque de la suerte del día es el bloque simultáneo. Si golpeas estos bloques simultáneos al mismo tiempo, ganaréis suerte. Quizá el truco esté en que os situéis en diferentes alturas antes de saltar. Uh, ya recuerdo. Bueno, da igual quién le dé a cada uno, ¿no? Pues Mario, te toca abajo. ¿Cómo hacía yo para que...? Solo cayera uno de los dos, se podía hacer. Ahí estás, Luigi. Pero así no voy a llegar a ningún lado. Tengo que hacerlo al revés. Así, 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 así. Vale. Una, dos y... Estupendo. Hemos resuelto un puzzle, pero sigo pensando que por aquí no es. Ah, mierda. Eh... Aquí tendré que dejarme caer. Esta vez sí, ¿no? No. Ah, vale. Ya lo pillo. Ya lo he pillado. Lo he pillado. Estaré desbloqueando zonas que vienen después que no tienen nada que ver con nada. Ah. Ah, espérate, ya lo tengo. Otro topo. Pero bueno, sé que... ¿Qué clase de...? ¿Hola? ¡Felicidades! Que he resultado tan bueno estos MC celebrarlo. ¿Has conseguido unos pantalones de lana? Madre, ahora sí que ha merecido la pena un momento. Pero los pantalones son solo para Luigi, ¿no? No, son para los dos. Me quitan la taga primero porque lo tenía y recupero vida. Pues... No está tan mal. Me baja bastante la defensa. No me hace la pena. Por cierto, ¿tengo alguna otra cosa de estas? No. Pues se ha ganado unos pantalones estupendísimos de lana. Nada. Esto es inútil. ¿Dónde está la princesa? La han capturado los... La han secuestrado los topos. Es lo que ha ocurrido. Esa piedra no la va a poder romper. No. Necesito mejorar el martillo. Pero para mejorar el martillo necesito volver al monte. Pero no hay transporte al monte. Veamos. Eh. Esto es nuevo. Luigi, ¿qué hay por aquí? Ah. Otro mini... Yo voy a que estoy. Otro mini juego de plataformeo. Me puede el ansia. Odio a los que rebotaban. No vale. No vale. No vale. Exijo un recuento de votos. Ah. Claro. Joder. Me ha vuelto a pasar lo mismo. Estos son como en el Super Mario Bros. Tenía que esperarme aquí. En el hueco. Entran de fuera de cámara y no los veo. Esto es para que me regalen alguna tontería. Vamos a ver que baratijas tenemos ahora. Felicidades. Que resultado tan bueno. Esto se me debe de verarlo. Un champiñón dorado. Teo Turbo Infinito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Y qué hace? Sí. Ah. Toda la vida y tándem. Me recupera todos los puntos de todo. Mira. Es útil. No se debería dar el caso en el que tenga que utilizarlo. Pero bueno. Pero bueno. Esto sigue siendo no vale pana. Esto sigue sin valer pana. Pero bueno. Mario vámonos. Aquí tampoco había nada. Me han intentado vender una multipropiedad. Por lo demás nada. Ah no. Sí. Esto es el tallar. Pero aquí no hay hermanos. Ni hay nada. Como me estaba temiendo. Ah. ¿Dónde pijo? Están los dos hermanos del martillo. Me tienen que aparecer en algún sitio. En plan todo aleatorio. Pero aquí definitivamente no es. No he hecho nada. Y no hay ningún viaje rápido por aquí. ¿Verdad? Bien. Bien. Por fin. Luigi. Eso. Mario. Enseñale los secretos. De las técnicas milenarias. De darle a los martillos especialmente. Vale. 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 Ya lo tengo. Es aquí. Yo he ido todo a la derecha que podía. Y todo a lo arriba que podía. Pero es que esto es a mitad. Ni decir tiene que me va a costar encontrar la cosa esta. El camino por el que hay que ir para encontrar a la puñetera princesa y su padre. Porque no. En realidad ella está al noreste. Pero es que los hermanos están entre medias. Están justo al salir. Es una cosa muy rara. A ver. Busco. Esta es la cueva misteriosa del... Voy a guardar. Sí. Por favor. Me cago en. No puedo entrar al pueblo porque no tengo una mejora del martillo. Y para buscar los puñeteros hermanos del martillo anda y que les den. Deberían estar aquí. Sin embargo. Espero ya. Por fin. Me he recorrido todo el mapa. ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué os movéis de vuestra puñetera casa? Oh. Me preguntaba quién seréis los hermanos Mario. ¿Qué tal estáis? Nos hemos mudado de aquí. Tenemos más espacio y podemos trabajar mejor. ¿Por qué tal funcionan los martillos que os hicimos? Funcionan fatal. Podemos volver a forjarlos para que tengan más fuerza. Gratis. Claro. Gracias. Porque es que por favor. No puedo romper una triste roca. De acuerdo. Aquí están vuestros martillos. Por lo menos nos piden que busquemos materiales por ahí perdidos. Es lo único que faltaba ya. Ya están listos. Ahora son más resistentes y más blanquitos. Super martillos. Ahora podéis romper muchas más rocas que antes. Probad su fuerza ahora mismo. Volved pronto. Forjaremos vuestros martillos otra vez para aumentar su resistencia. ¿Qué hacen? Un montón. Y luego seguro que volverán a cambiar de sitio para la última mejora de los martillos. Vale. No se han mudado todavía. Estaba mirando a ver. Pues seguro que se han mudado ya. Los cabrones estos. Un momento. Ya lo he visto. Aquí hay algo. Claro. Esto es para lo que lo tengo que probar. Vale. Vale. Estas no las puedo romper. Eh. Pero parece que las rocas negras me las van a dar. El martillo que rompe las rocas. Super mega guays. Brillantes. Me las van a dar en el. En este mismo sitio. No va a hacer falta que busque una nueva localización donde estén escondidos. Soy Roca Picude. Me encantan los juegos. Bueno. Probad suerte. Eso por solo. 200. 200 monedacas. No me he cambiado las fotos del DNI por 100 monedas. Venga. Venga. Vale. Listo. Para señalarme vuestro mejor golpe. Que es lo peor que puede pasar. Vale. No parece tan difícil. Roca a cualquiera con el martillo. Si tenéis suerte conseguís un magnífico texto. Es un juego de azar. Es un juego de azar. Pues la de la derecha. Habéis ganado 300 monedas. Es ligero beneficio. ¿Puedo volver a hacerlo? Pues no. Largo aquí. Si no queréis que os aplaste. Ya está. Hay algo nuevo. Distinto. Nada más que es para ganar más monedas. Al final ha merecido la pena. Pero bueno. Podría haber sido peor. Vale. Hay un ataque especial escondido aquí. Veamos. A ver. He ganado 300 monedas en los 3 sitios. Esto no es azar. Esto es súper falso. Hasta que me toque el pergamino mágico del averno. Este no lo hice. Yo creo que este no lo llegué a hacer nunca. Lástima. No había absolutamente nada. Guay. Tú. En algún momento. Me darás el súper... Ya puedes ser el mejor ataque del mundo. Estoy perdiendo dinero aquí. Dame tu puto... Háblame. Estoy perdiendo aquí demasiados beneficios. Me estoy quedando igual. O sea. Pero no he encontrado. No he encontrado el pergamino mágico este. ¿Seguro que es aquí? ¡Hombre! Menos mal. Eventualmente. Habéis ganado el pergamino 1. Ahora podéis usar un nuevo ataque tándem en las batallas. Eso me interesa. Desconocía la existencia de esta movida. Eso es bueno. Bueno. Déjenos.